DT95, una combinación de moda y tecnología, con funciones poderosas para asistirte en tu día a día. Función de llamada vía Bluetooth para liberar las manos del usuario. No pierdas tu ritmo. Fabricado con vidrio curvo 3D y tecnología de procesamiento de gemas para garantizar la calidad y durabilidad. Múltiples sensores de ejercicios, música, monitor cardíaco, con múltiples diales para combinar todos los días. DT95, el reloj inteligente hecho para ti. DT95. Somos Alishopin Ecuador.